La casa de playa de la profesora Wiseman era increíble. Pero esta vez lo era aún más porque Jorge había traído a Yorbo, el mejor robot del mundo. Buscando, buscando, buscando. Objeto encontrado. Yorbo es el mejor, ¿no? Su siguiente trabajo era ayudar a Jorge y al hombre del sombrero amarillo a empacar el almuerzo. ¡No! ¡Cuidado! Perdón, Jorge. Es que estoy oyendo un audiolibro. El monstruo pegajoso del mar es bueno y aterrador. Jorge no entendía cómo algo podía ser bueno y aterrador. ¡Gracias! ¿Estás listo para caminar hasta la playa? ¡Tarán! Espero no encontrar monstruos marinos pegajosos. ¡Fantástico! El radio y la calculadora actúan como un imán. Cuando detecta algo que se pegaría al imán, el radio hace pip. Increíble. ¿Cómo pudo saber eso? ¿Por qué crees que saqué el primer lugar en la feria de ciencias en segundo grado, eh? Jorge estaba confundido. Ya había revisado media playa. Pero, ¿cuál mitad? Si la playa fuera más pequeña. Luego, recordó el juego del gato. Podía dividir la playa en secciones pequeñas, como un tablero de gato. Así, marcando los cuadros revisados, sabría dónde había revisado y dónde tenía que buscar. ¡Hola, Jorge! ¿Quieres hacer divisiones para llevar un registro? ¡Qué buena idea, Jorge! ¿Ya está? Dime si necesitas algo. Si Jorge revisaba cada cuadro, seguramente encontraría a Yorbo. En el número cuatro, encontró... ¡Una trompeta! En el cuadro seis, encontró... La parrilla de un Cadillac 57. Para el cuadro número ocho, todavía no había rastro de Yorbo. Aún nada, ¿eh? ¡No, no! Yorbo debía estar en el último cuadro. Tenía que estar. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien hecho, Jorge! ¡Lo encontraste, sí! Yorbo es el mejor, ¿no? ¡Ajá! ¡Adiós! Bueno, creo que ya puedo oír la emocionante conclusión de mi libro. Bueno. ¡Espérenme!